Muchas gracias amigas y amigos por volver a hacer clic y compartir con nosotros este programa que llamamos El Resaltador. Un resumen de los principales hechos que consideramos importantes y que han ocurrido durante la última semana aquí en Viedma y en nuestra zona. Y como no podía ser de otra manera vamos a comenzar con lo que fue ese encuentro que se desarrolló el último martes en la Catedral de Viedma. Más de 500 vecinos y vecinas de nuestra ciudad se reunieron allí en asamblea para rechazar el proyecto que surge de ese convenio firmado por el Gobierno Nacional y la República China para instalar dos plantas nucleares en nuestro país. Una de ellas aquí en Río Negro. El tema de los puestos de trabajo para mí son mentirosos, más allá de que la construcción sí requiere mano de obra, pero después la gente que va a venir a manejar no se sabe si la planta va a ser nuestra o si va a ser una sociedad anónima como son todas las cosas en esta provincia y en este país últimamente. Soy Alberto Epstein y voy a hacer una consideración muy corta. Históricamente la Patagonia ha provisto de energía al resto del país, tanto sea petróleo, sea gas, energía hidroeléctrica. ¿Qué le quedó a la Patagonia? Aparte de los pasivos ambientales, unas pocas regalías que le agantaron los gobiernos de turno, porque acá nunca hubo un plan para la utilización racional de esas regalías. Entonces, hoy aparte de la tecnología, tenemos que hablar de soberanía, fundamentalmente. Es decir, de tener la capacidad de decidir por nosotros mismos. La propuesta que puede salir de acá es empezar en cada uno de los lugares a declararlos no nucleares. Veo autoridades electivas de la comarca y hay intendentes que ya se están poniendo el poncho de dónde va a venir esta inversión. Que la comarca Viedma-Patagones, que el municipio de Viedma sea declarado no nuclear sin trabas, sin trampas. Esto es muy claro el mensaje que está saliendo acá. Y creo que todos los que estamos aquí, todos y todas, las personas que estamos aquí, le decimos que no a la planta nuclear. Estaría re bueno empezar a plantear también, con todas estas fuerzas que estamos teniendo, poder empezar a plantear una acción concreta, pacífica, pero concreta. Creo que no nos tenemos que dejar correr con ciertas frases hechas. Cuando nos dicen que necesitamos energía. ¿Qué energía necesitamos? ¿Cuánta energía necesitamos? ¿Para qué estamos importando esa energía? ¿Quiénes las están usando? ¿Cuánto están usando las mineras? ¿Cuánto están usando los distintos proyectos extractivos? ¿Y cuánto está usando el pueblo? Nos quieren envolver como criaturas, porque ellos con su inteligencia, con las cosas que conocen realmente sobre esto de lo nuclear, nos quieren envolver y nos dicen que no va a pasar nada. Es mentira, porque todos sabemos las cosas, las consecuencias que traen. A corto o largo plazo traen muchas enfermedades. Como en esta provincia, en este país, se juega únicamente con el factor suerte, yo no quiero probar qué pasa con una planta nuclear. Para eso tenemos el mar, para generar energía, para eso tenemos bien que ver lo que pasa ahora. Y hoy no lo que viene de la gente. En otro orden de temas, vamos a hacer referencia nuevamente a lo que se vincula con la criminalización de la protesta social, porque el último sábado, sobre el mediodía, recuperaron la libertad Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, secretario general y el adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado, que se encontraban detenidos desde hacía casi más de una semana, luego de la manifestación que se produjo en las puertas de la legislatura provincial el pasado 24 de mayo, cuando los legisladores aprobaron el endeudamiento por más de 580 millones de dólares en el marco del Plan Castelo. Vamos a compartir lo que ocurrió el último sábado, al momento en que los dirigentes sindicales fueron liberados. Se queda claro que venimos nosotros, como Patagonia, como dirigentes de ATI, como compañeros militantes, a bancar lo que los compañeros de Río Negro hoy están sufriendo, especialmente los estatales, dado que los compañeros cuando se manifestaron en la Cámara de Diputados, lo hicieron en beneficio del pueblo de Río Negro, no en beneficio de algo sectorial, y los compañeros pagaron eso con cárcel. Ahora, bueno, estamos a punto de que nuestros compañeros salgan en libertad, que es un triunfo de los trabajadores, es un triunfo de la verdad, más allá que puedan quedar procesados, pero queda claro que ATI sigue peleando, que ATI está en la calle y que ATI es consciente de lo que está pasando, no solamente en Río Negro, sino en toda la Argentina. Invalorable, como te puedo decir, que no solamente lo pude vivenciar, no es cierto, en el abrazo directo, sino en los nueve días de pérdida de libertad. Atravesaban los muros, atravesaban las ventanas, ese aliento, esa fuerza que la militancia estaba poniendo para estar al lado nuestro, para que no nos quebremos y para que pensemos que hay gente que quiere realmente, que nos quiere, no solamente por nuestros valores, sino por el mensaje de lucha que estamos dando como luchadores sociales, más fuerte que nunca. Por eso la primera cosa que dijimos cuando salimos de la primera es, no nos han quebrado, compañeros, no nos han quebrado, seguimos de pie y vamos a seguir luchando. Hoy, ATI, no solamente ATI, sino todas las organizaciones que comparten la misma ideología, estamos más fuertes que nunca. Y desde que se produjo la detención de los dirigentes sindicales, hubo diferentes expresiones de apoyo a los gremialistas y de repudio a la detención por la protesta social y sindical. En este marco, vamos a compartir el apoyo de organizaciones a nivel nacional, la Federación Argentina LGTB y también el apoyo de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos a nivel nacional. Nosotros estamos acá porque se vulneraron los derechos de los compañeros al ser detenidos arbitrariamente y en las condiciones que fueron detenidos. Entonces, esto no es casual, nosotros vinimos acá convocados por el gremio de ATI, pero antes, por supuesto, revisamos el caso. Nosotros venimos a hacer un informe para poder llevarnos a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y de ahí en más ver y ponernos a disposición de los compañeros. Es una situación que se repite o se viene repitiendo en otros lugares del país. Digo por lo que usted mencionaba respecto de la situación que precisamente criminaliza la protesta. Bueno, en sí tenemos que saber que la primera criminalización de la protesta es Milagro Sala. Menuda criminalización, 500 y pico de día presa. Puede gustarnos o no Milagro Sala, podemos estar o no de acuerdo con su ideología política partidaria, pero la realidad es que todos los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales dicen que está detenida indebidamente. En el medio de estas luchas empezaron a recrudecer las judicializaciones de los compañeros luchadores sociales y dirigentes gremiales. Es una persecución que se va dando y que vamos notando que cada vez es más profunda y tiene visos no solamente de la época más nefasta del país, sino que aparte es muy impune. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Vengo en nombre de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que es una organización nacional que ha caminado junto con ATE, con la CTA, por más derechos, porque lesbianas, gays, bisexuales y trans también somos docentes, también somos trabajadoras y trabajadores del Estado, también somos ciudadanas y ciudadanos. Nos preocupó enormemente la detención de los compañeros aquí en Viedma. Le contaba recién al compañero que fue una enorme alegría saber que el sábado finalmente recuperaron la libertad, pero no podemos admitir la criminalización de la protesta social porque ningún derecho nos es concedido. Los derechos se ganan en la calle, se ganan con la movilización, ustedes más que nadie lo saben y si queremos seguir construyendo un país que tenga lugar para todas y para todos, tenemos que decirle basta a la criminalización de la protesta social. Muchas gracias por esta oportunidad de expresar el apoyo y a no aflojar en esta lucha. Gracias. Y esta semana finalizó el taller de fotografía que se desarrolló en el Centro de Formación Profesional que funciona aquí en Radio Encuentro. Se hizo en el marco de una charla que dieron Marcelo Ochoa, Evangelina Martínez y Luciano Cutrera, reporteros gráficos de la zona que contaron su experiencia a quienes llevaron adelante el curso. Vamos promediando el primer taller con el primer grupo, hicimos una charla de fotoperiodismo en la cual invitamos a fotógrafos de acá de la comarca, vino el Tibu que se llama Marcelo Ochoa junto con Evangelina a charlar un poco de fotoperiodismo y fotodocumental y el trabajo que ellos realizan. El Tibu viene haciendo fotos hace más de 25 años así que parece importante, es una referencia en términos fotográficos de acá de la comarca y era súper importante que venga, que nos cuente. La charla fue buenísima y un montón de, bueno, mucha gente, algunos del primer taller, otros que empezaron hoy y así que nos parece importante poder vincular con los trabajadores de acá, de la comarca, los fotorreporteros y nada, estar ahí apoyando el trabajo que realizan y a nosotros nos apoyaron en términos del taller. Estamos ahí articulando varias cuestiones, por un lado hay mucho interés de personas de acá de la comarca de hacer fotografía, pero a su vez también trabajar la colectividad, trabajar el grupo, trabajar lo colectivo, hay mucho interés de hacer fotografía y más que nada sobre todo de, digamos, trabajar con la temática, para qué saco fotos, cuál es el sentido de esa fotografía que estoy haciendo y en ese caso a nosotros me interesa eso justamente, construir, digamos, otros sentidos y construir una vinculación con las personas de la comarca que tengan cierto interés para trabajar no de forma individual sino de forma colectiva con la fotografía. Y de esta forma llegamos al final de este resaltador. Les agradecemos por haber hecho clic nuevamente y compartir con nosotros este resumen semanal de noticias. Recuerden que pueden hacerse fans de nuestra página en Facebook, en TV Viedma. Nos reencontramos el próximo viernes. Muchas gracias. 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 Gracias.